Vamos a ver qué sigue. Tenemos a nada más y a nada menos. ¿Con quién? Vámonos con la mamá de gomita. Oigan, que ya para que los familiares de los participantes de la casa ya estén reaccionando para mal, yo creo que sí, algo está pasando. O sea, ya para... Porque mira, ya la mamá de gala se enojó un chorro. También se enojó mucho, este... ¿Quién más se enojó? La esposa de Adrián Marcelo ya se enojó también. Todos los familiares ya se van enojando con lo que está pasando dentro de la casa. Y la mamá de gomita, pues salió a defender a su hija y se le fue en contra a la producción de la casa de los famosos México. Mira, dice por acá. ¿Qué dice por acá? O sea, qué mal. Yo que la... Qué mal que la producción solo te evidencie a ti semana tras semana. Eres una víctima de este reality donde le dan preferencia a los actores pudientes. Tú eres parte del pueblo y te dan con todo, pero que no llegue... Para que no llegues a la final. Gomita sabe perfectamente lo que es venir de abajo y llegar al éxito por su propio esfuerzo. Nadie le regaló nada. Es admirable el amor que le tiene a su madre y su madre a ella. O sea, esas son las historias reales. Lo que... Los que se fueron y abandonaron tu barco es porque nunca fueron leales consigo mismo. Es lo que pone la mamá de gomita. Que también gomita no ha sido muy grato varias actitudes que ha tenido. Por ejemplo, a mí me llama la atención que ahora dice que... Ahorita yo la noto a gomita frustrada, desencajada, que no se haya dentro de la casa. Siento que trae mucha paranoia. Siento que se siente muy señalada y crucificada. Siento yo que... Así lo maneja... Como que siento que así se siente gomita. Pero realmente algo que no nos gustó, y de hecho ayer lo comentaba creo que Corrito Carvajal, que dijo esta gomita que ahora iba a tener que usar el cuento de su... El teatro de su papá o el circo de su papá o el cuento de su papá para que la gente votara por ella y se quedara. Pues yo creo que no puedes decir que... No puedes usar una historia tan delicada y tan triste como una estrategia para llamar la atención cuando fue algo que realmente... Y que según tú te dolió mucho. O sea, porque estamos hablando del tema de violencia en su casa. ¿No? Entonces yo creo que no, no estuvo padre esa aportación o esa acotación de gomita. Porque entonces ya decimos, entonces ¿quién está diciendo la verdad? O sea, ¿exageraste con lo de tu papá para obtener seguidores? O que... Y nadie le quita eso a gomita. Gomita es una chavita que desde muy niña está trabajando y la traen en chinga. Y ha vivido cosas. Sí, yo no digo que no. Nadie se lo quita a gomita eso. Pero también el que ya tú uses una... Es un poco como lo de Ricardo Peralta con Ará. Que uses algo tan bajo como lo que fue tu dolor familiar por el tema de tu papá para obtener rating y seguidores y votos. Lo veo muy bajo. Lo veo muy bajo porque hay mucha gente que sí fue empática con gomita. Y hay mucha gente que sí fue... Que apoyó a gomita con esta situación. Entonces, pues no, no está padre. No, no está padre. Ahí tache, tache guarache para gomita, sinceramente. Creo yo. Oigan, y en otros temas... Bueno, y siguiendo con gomita... Gracias por ver. Quiero... Cuatro. 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 Gracias por ver el video.